Sábado de la 28 La 28 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo del 8 al 12 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos si uno se pone de mi parte ante los hombres también el hijo del hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios Y si uno me reniega ante los hombres lo renegarán ante los ángeles de Dios El que hable contra el hijo del hombre se le podrá perdonar Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de lo que van a decir o de como van a defender Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer nos animaba Jesús a ser valientes a la hora de dar testimonio de Él Porque Dios nunca se olvida de nosotros Si lo hace con los pajarillos y los cabellos de nuestra cabeza Cuanto más con cada uno de nosotros que somos sus hijos Hoy nos da otro motivo para ser intrépidos en la vida cristiana Él mismo, Jesús Dará testimonio a favor nuestro ante la presencia de Dios El día del juicio Pero también tenemos otro protagonista que nos da ánimos El Espíritu de Dios Así se completa la cercanía de Dios trino El Padre que no nos olvida Jesús que se pondrá de nuestra parte el día del juicio Y el Espíritu que nos inspirará cuando nos presentemos Ante los magistrados y autoridades Para dar razón de nuestra fe Solo hay una clase de personas sin remedio Los que blasfeman contra el Espíritu Santo O sea, los que viendo la luz la niegan Los que no quieren ser salvados Son ellos mismos los que se excluyen del perdón y la salvación Tal vez algunos de nosotros ya estamos empeñados hace tiempo En este camino de vida cristiana Que no solo sucede en nuestro ámbito interior Sino que tiene una influencia testimonial En el contexto en que vivimos Para este camino necesitamos ánimo Porque no es fácil Jesús nos asegura el amor de Dios Y la ayuda eficaz de su Espíritu Y además nos promete que Él mismo saldrá fiador a nuestro favor Y en el momento decisivo No se dejará ganar en generosidad Si nosotros hemos sido valientes en nuestro testimonio Si no hemos sentido vergüenza En mostrarnos cristianos en nuestro ambiente En este texto Jesús nos habla De uno de los temas que más impacta En nuestro cristianismo El testimonio El tema no solo es fundamental Sino que lo trata de una manera radical Dice Jesús Si alguno se vergüenza de mí El testimonio no es solo el hablar de Jesús El ejercer nuestra misión profética Sino incluso cuando sale el tema Declararnos abiertamente cristianos Seguidores de Jesús Y en todo momento Sentirnos orgullosos de serlo Es triste ver que personas Que solo en privado O en reuniones con otros hermanos Se manifiestan como buenos cristianos En público tienen miedo de ser identificados Como tales Pues temen a la burla o al desprecio Y prefieren pasar desapercibidos Ocultando su condición cristiana Es común ver familias Que en la intimidad de su hogar Se persinan Y hacen una pequeña oración Antes de comer Para dar gracias al Señor Por los dones Pero cuando están en los restaurantes O en otro ambiente Donde sería muy oportuno Que se manifestaran como cristianos Sienten pena Y prefieren simplemente Pasarse a comer Todo esto es avergonzarse de Jesús Debemos sentirnos realmente orgullosos De ser parte de su cuerpo De ser sus seguidores Muéstrate en todo momento Como un fiel amigo de Jesús Muéstrale en todo momento Cuanto le amas En los momentos en que sentimos miedo por algo Y a todos nos pasa Porque la vida es dura Será bueno que recordemos estas palabras de Jesús Afirmando el amor concreto Que nos tiene el Dios trino Para ayudarnos en todo momento Jesús calmó tempestades Y curó enfermedades Y resucitó muertos Era el signo de ese amor de Dios Que ya está actuando en nuestro mundo También nos alcanza a nosotros No tenemos motivo Para dejarnos llevar del miedo O de la angustia Que el Señor nos bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga